Fabián, ¿de dónde viene usted? Costa Rica ¿De Costa Rica? ¿De qué lado Costa Rica es? Tercero ¿Y cuánto queda de ese partido? 1 a 0 ¿Ganando? Costa Rica Muy bien, y usted mi amigo, ya usted dijo, pero ¿cuánto queda el partido de nuevo? Yo creo 2 a 1 Costa Rica 2 a 1 Costa Rica Venga, 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 mi hermano, venga Venga usted ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Salmon, Nueva Jersey, pero tengo papás ticos ¿Y cuánto queda la mejenga? ¿Qué? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué fue? ¿Cuánto queda la mejenga? Ah, yo amo la mejenga, desde que yo pudiera caminar y correr, yo estoy jugando bola, madre Usted sabe, igual como todos aquí hoy en día, que tienen la edad mía, están jugando La verdad que sí, amo la mejenga Pura vida, vamos